y bienvenidos a mi canal me llamo bienvenidos un día más a un nuevo vídeo vale ahora ahora no veo si todos queremos un hipogripos y quiero jugarlo pero no tengo dinero y no creo que me corra depende por eso es mejor hoy hoy no te digo dentro de una semana vale hoy es mejor en una consola que empecé porque yo me he comprado en consola iba a comprarme lo empecé pero unos amigos que tienen pc también se lo han comprado y les iba mal porque ellos se los compraron anticipadamente como explicártelo a ellos a uno de ellos le regaló la compañía warner bros le dejó le regaló un juego y ya te digo hoy no le iba muy bien empecé y eso que tiene una 3080 y yo tengo una una 2070 entonces dije lo compro en la consola y no voy a tener esos problemas de rendimiento o sea que si tienes alguna consolida por ahí te viene mejor pillarte lo en consola y saldrán ofertas baratas de aquí a un par a un mes oa o así a ver no hace falta correr ahora puedo volar si le doy aquí galopar volar a ver pero se supone que ya tengo el hipogrifo no espera se supone que si no no en equipo pero es que no disponible todavía no sé por qué falta hacer alguna misión todavía o sea no quiero dejarlo no no quiero no quiero dejarlo tío en serio y esto se puede hacer también con esto algo sí vale lo haré luego no me apetece hacerlo quiero darme un vuelto volando sabes vale y no podemos correr ni nada o sea a ver volar mantener velocidad ascender descender vale o sea que así solo mantengo la velocidad para planear no y ya está y es que tengo que dejarlo pero no me van a dejar cogerlo luego a eso sí es que tiene razón sí que es que en argentina me habéis contado bueno yo no lo sé no vivo allí pero los que vivís por allí y me habéis contado que os ponen un precio y luego él os cobra lo que es aquí lo que llamamos nosotros iba allí bueno los impuestos os cobran un pastizal no sabe eso es una es que no sé tendría que valer en casi todos los sitios depende y menos en argentina o en países que se ganen menos dinero tendrían que valer los juegos menos dinero así de sencillo porque para unos pocos para mí esto es un hobby igual que para la mayoría de la gente pero coño que puedas disfrutar del tú de tu hobby aunque sea un poco tampoco pedimos demasiado no a ver y vamos al mapa que ya me estaba perdiendo yo a ver dónde no tenemos ninguna misión activa de vuelta al buen pues vamos a hablar con el profesor fink y me da una pena porque voy a perder el hipogrifo porque todavía no lo puedo coger pero yo he visto que lo tengo si no no me equivoca esperar y no me deja vale no no me deja mirarlo ostias o un cuarto de tu sueldo ostras madre mía entonces no es mejor no no es un cuarto de un sueldo es como si yo nosotros aquí más o menos el sueldo mínimo mínimo interprofesional aquí está en unos mil 30 euros más o menos pues es como si me dijeras que este juego me costase 250 euros entonces no vamos se queda ahí no 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 es inadmisible eso a no ser que seas millonario o ganes mucho dinero no no vamos a hablar con este tío e 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 theo e e e e í e más ahora tenemos siquiera a la cámara de los mapas pero no me acuerdo cómo se llegaba por eso le he puesto la guía porque no me bueno es mejor poner la guía para no perderte la verdad porque es grande de narices el mapa bueno el mapa del castillo imagínate tu escuela así y yo me perdí me perdería todos los días que tienes que pasar dos años para conocer todos los huecos si fuese mi colegio mi colegio mi escuela mi universidad pues que es grandísimo esto listo queda una e ese bro ese tirón que me ha pegado de fps es madre mía te lo salgas viendo el gameplay nunca lo mismo o sea te quita a mí me pasa muchas veces porque no te creas que yo puedo jugar a todo lo que yo cojo lo que más vaya a jugar pero me quedo con ganas muchas veces de jugar a muchas cosas y luego ya las jugó más adelante cuando tengo algo más de dinero o simplemente baja de precio no y luego ya sólo veo gameplays igual que tú o sea igual que tú igual que creo que todos los que estamos por aquí siempre vemos algún empleo y de alguien siempre dime háblame dime que tenemos algo nuevo en no subestimar a mi estudiante no había visto nunca una actitud para la magia como la suya y llevo mucho tiempo enseñando es una maravilla tener una alumnas con una escuela así dirías todos los días yo también bueno vamos a hablar contigo profesor he recibido su lechuza he podido hablar con el duende del que le hable que ha descubierto el y ran rock eran muy amigos pero discutieron cree que es de fiar creo que es de fiar parecía sincero y si no una ryan confía en él muy bien suponiendo que sea de fiar nos ayudará a llegar hasta rán rock he recuperado un yelmo robado que espera dar a rán rock para volver a ganarse su confianza no se ha aburrido esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de rán rock lo que mencionó que rán rock está buscando algo pero no podía decirme que era quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas rán rock está buscando algo me lo temía he oído una cantidad de actividad inusual creo que de duendes y magos al visitar mi retrato en el castillo el castillo de rugboot sí mi antigua residencia ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba lamento decirle que victor rugboot obviamente descendiente suyo es un mago tenebroso aliado con rán rock mi descendiente un mago tenebroso me temo que no hay tiempo que perder pese a los obstáculos que claramente te aguardan debes ir de inmediato al castillo de rugboot no sólo es el lugar de la siguiente prueba sino que oculta una fuente de poder que en manos equivocadas resultaría devastadora ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo sin embargo no pongo en duda tus habilidades busca mi retrato en cuanto puedas vale señor me pongo en marcha mucha suerte no hay tiempo nos vemos en el castillo de rugboot pero nunca sospeche que escondiese tantos secretos siempre he dicho que viajar ábrela no me están diciendo que baje para abajo no yo creo que ya había cogido todo lo interesante que había aquí ya lo había cogido a ver hola alien buenas estaba aquí sí y ya soy nivel 31 sí mira te voy a enseñar un poquito como tengo el mapa a ver si no me hacen nada pero más o menos tengo el mapa bastante tengo el mapa bastante como puedes ver bueno vamos a poner esta parte de aquí la tengo más o menos y prácticamente lo que son las cuevas vale de esta parte de aquí estas de aquí están prácticamente todas hechas vale veis como como esta por ejemplo todo esto está hecho he ido haciendo cositas sin tocar las misiones principales para hacerla con vosotros y todavía nos queda mucho o sea no mucho pero del mapa todavía nos queda todo esto sin descubrir de aquí no he querido pasar o sea me he ido haciendo esto para que me vayan mandando misiones y esas cosas por ejemplo vale he hecho bueno misiones hay un montón de misiones hechas como puedes ver mira todas estas están hechas unas cuantas mira todas las misiones o sea que no son pocas bueno todas las principales que he hecho con vosotros y las secundarias que más o menos casi todas algunas hemos hecho en directo pero casi todas las he hecho por la del directo o sea o sea o sea o sea alta sin miedo esa es la forma más rápida de bajar hombre no si te parece jejeje ya que no me dejas utilizar aquí bueno vamos a ver bueno vamos a ver vale es por aquí voy pero voy a ver hay algo que se me escapa confe o qué es esto el simbolito abrete sésamo es que hoy no sabía qué hora iba a llegar y entonces he hecho el directo más tarde e incluso habrá alguna vez que lo haga más tarde todavía y algunos días que no podré ni hacerlos huellas de duende van un paso por delante veamos a dónde nos conducen vamos a ver y esto no me gusta nada tiene que ser esto el almacén de magia y el origen del poder parece vacío si ya se lo han llevado todo por qué siguen aquí gran rock dijo que había más por encontrar y si tiene razón sobre ello puede que esté por aquí o no como sea lo que sea tenemos que encontrarlo antes que ellos rebelde ese retrato vamos a buscarlo oí algo esperaba que fuera usted no lo hemos encontrado hasta ahí vale no hay nada más no a ver profesor rupert los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia y han abierto una especie de recipiente no la cosa es más desesperada de lo que me temía si como le dijiste a percival un duende de su cámara dominaba una magia poderosa es que han aprendido y eso no puede ser y señor saben que era guardián ran rock ha usado ese término esto no tiene sentido como ya lo hablaremos después ahora mismo debes completar la próxima prueba solo dígame a dónde debo ir el poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo las pruebas servirán para eso el poder sin conocimiento es muy peligroso en manos equivocadas solo tenemos que ser más listos que ran rock y que mi desdichado tocayo de acuerdo profesor dígame a dónde debo ir te mostraré el camino el profesor fin debe dejarte ahora vale pues te quedas aquí y protégete bien bueno a enfrentarnos con los guardianes con usted si pudiera aguardaré su regreso la cámara de los mapas ah vale de acuerdo yo voy a entrar en la segunda prueba no sé cuántas pruebas habrá supongo que habrá cuatro por ahí supongo el 4 o 5 la revés escaleras esto no sé si es una no no es una puerta muy iluminado como los iluminatis que ya más cambia de del escenario sí mal vamos a ver lo que la prueba que es a ver vale por aquí tenemos el baúl vacío esto es metal no con fuego nada espera que lo entienda un poquito mejor a ver aquí está aquí no lo comprendo todavía tengo que recolocar esa columna para salir de aquí quizá el arco sea la clave si el arco sea que es la clave pero yo lo sé solo está este y nada más no porque no creo que ah, vale ¿dónde está acción? ¿dónde? bueno, es que he estado con los animales y he cambiado todo a ver acción a ver ahora vale, hemos cogido ah, tiene que estar eso encima, vale, vale, vale ah, pero eso no, no, no usted no se puede mover entonces ¿y este? acción se ha quedado ahí, pillado vale probablemente mal a ver, ¿dónde está? entonces no entiendo a ver esto lo puedo mover vale está vale, pero entonces a ver a ver no entiendo no entiendo pero esto hay que ponerle en algún sitio o solo es esto o a lo mejor hay que ponerlo aquí dentro puede ser eso no, porque los dos ahora están no, porque los dos ahora están a ver vale este lo puedo mover aquí porque no hay ningún pedestal o algo que haya que poner encima, ¿no? ah, pero si ya está abierto ah, ¿no? A ver ¡Eh! si se mueve por un imán pero es que no estoy seguro lo que hay que hacer bueno ya sabemos que va a salir este guardián cuando completemos esto y lo completamos algún día porque porque no veo otra cosa pero porque no te porque yo supongo que será así pero pero solo quiero colocarlo bien no está bien colocado yo me equivoco yo creo que me estoy equivocando que no es así porque no hay ninguna otra espérate espérate que acabo de ver una cosa vale es que soy idiota vale vale es que soy idiota ¿sabes? es que soy tonto pero tonto es que lo acabo de ver no es para abrir la puerta es para subir para aquí creo yo vamos a ver yo creía que era para abrir la puerta y no es para abrir la puerta era para subir ahora hasta que lo he visto dios claro yo como veía que entraba y tenía un una pieza debajo digo será eso así y era más simple de lo que parecía corre 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 que yo no me fío de de esta bueno otro cambio oh ya ves ya ves tiki tiki es que ha sido vamos a ver que es lo que hay bueno vale la vamos a mover pero para qué a ver esto está aquí tenemos que mover esto de aquí a ver hay algo más vale está esto hay alguno más puede ser el a ver ay 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 este puede ser vale este es ya lo entiendo hay que mover esto pero solo hay hay alguno más qué narices ahí y ahí y por aquí no hay nada no no podemos pasar vale ya en la mayoría de los puzles pero yo por ejemplo este no entiendo yo supongo que es este tiki pero no no sé exactamente como que me veas y en estilo consola tiki no entiendo qué es eso mister veas no te está voy a mirar una cosa un segundito por favor un segundito vale vale jiki no te han dicho nunca que los canales de los demás no debes de hacer apología de tus de tu canal macho es que parece y no es a ti que oa mister vea es que no se debe de poner lo voy a dejar ahí de momento está silenciado durante unos segundos lo han hecho los los ya sabéis los que llevan el chat pero tener cuidado con lo que ponéis por favor a ver es que no sé exactamente cuál es el que hay que utilizar porque sé que va a ser este porque no creo que sea esto no no está lleno tampoco helado tampoco después porque tampoco pueden mover esto no tiene que ser a través de esto un poco no sé cuáles y no sé si hay al a ver es más sencillo de lo que parece eso eso seguro pero vamos a hacerlo desde la otra cara a ver no de ésta desde esta sala pero aquí sí lo podemos mover claro he dicho que era más sencillo de lo que parecía y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye y 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos, settle! ¡Vamos, settle! ¡Madecadabra! 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 ¡Madecadabra!